Bueno amigos, pues es fin de semana y aquí los Iron Tigers, que son una gente, bueno, más que enrollada, magnífica. Tienen aquí su Hammer, tienen aquí su Zodiac, su Duarri aquí semi-rigida, y nos vamos, nos vamos a la isla a pescar, a dar una vuelta con los amiguetes de los Iron Tigers. Y nada, todo divertidísimo, es que son gente estupenda. Nos vamos a la isla, a pasar un par de días ahí a la isla, con la Zodiac de los Iron Tigers. Bueno, ya os contaré, un saludo, chao.